Seguimos con la sangre, vamos a estar bonito Vamos a estar bonito, vamos a estar hermosa Que la estamos haciendo en un nuevo Y que estáis restando Se llama la pala pierna, compadre Vamos a estar bonito, compadre Vamos a estar bonito, compadre Bien, venimos llamando ¡El Arte Rosales! ¡El Arte Rosales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!